Son proveedores que llegaron a la Dirección Departamental de Educación provenientes de varios municipios para entregar documentación y participar en la elaboración de productos para los paquetes escolares para el próximo año lectivo. En este momento ya se está haciendo la firma de contrato para la contratación de proveedores del próximo año de útiles, zapatos y uniformes para los centros escolares que tienen más de tres docentes. Los proveedores cuentan que están listos para la confección de uniformes. Si a eso venimos ya a firmar contrato. Yo confecciono pantalones, camisa, falda, chores. Aunque el gobierno les adeuda, los últimos uniformes confeccionados dicen que quieren seguir trabajando. Lástima que muchos se tardan para pagar, pero sí le ayuda a uno en el hogar. Ahorita se han tardado más. Los años anteriores han pagado más antes, pero ahora ya se tardaron más. Nosotros empezamos el contrato en diciembre y ahora llegamos a diciembre y nos han pagado el segundo uniforme o el primer. Muchos de ellos aseguran que el programa de dotación de paquetes escolares les deja algún beneficio económico. Todos nos beneficiamos porque es una fuente de ingresos, que gracias a Dios está llegando a los municipios. Porque todos los que estamos acá somos astres y nos beneficiamos de esto. El año lectivo recién terminó, pero el Ministerio de Educación ya hace las gestiones con los proveedores para entregar los paquetes escolares a principios de 2012. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.